Tú lo conocías también, lo veías en todas partes Haciendo los mismos cuentos hasta tarde Con alarde de lo mucho que sabía Tú lo conocías también ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? El que a todo el mundo sabía aconsejar Y parecía tan alegre ¿Quién lo iba a adivinar? Él decía que era feliz, era un tipo liberado Que una noche se sintió desconfiado Desgrichado Se liberó de la vida Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Y ahora es libre al fin Ella a un callejón se fue a morir Y ahora es libre al fin Un tipo liberado sin problema Y ahora es libre al fin Que dormía cualquiera con su forma de reír Y ahora es libre al fin Que cantaba bien sabroso y bailaba con mucho swing Y ahora es libre al fin Pero ahora va hacia el cielo y allí será feliz Y ahora es libre al fin Bailando la rumba ahí en el cielo No tiene comparación Bailando la rumba ahí en el cielo Bailando la rumba ahí en el cielo ¡Azawia! ¡Gracias! 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 ¡Adiós!